En desarrollo de la Agenda Compromiso con el Pacífico, los congresistas de la región se reunieron en la ciudad de Cali para constatar aspectos fundamentales de la composición del articulado del Plan de Desarrollo y sus aportes para el futuro del occidente de Colombia. Que el Pacífico sea competitivo ante el mundo y motor de la economía nacional, empezando por el dragado del puerto de Buenaventura, la conexión del Asia-Pacífico-Buenaventura con la Orinoquía y Venezuela, la red férrea necesaria y las soluciones a las dificultades sociales que tiene una región que tiene todo el potencial, pero también todas las dificultades de orden público y de pobreza que tienen que ser corregidas. Pero el análisis al Plan de Desarrollo por parte de los integrantes de la bancada del Pacífico, según el presidente del Congreso, Roy Barreras, alcanza para unas alertas tempranas en cuanto al desafío de la economía internacional con un puerto como el de Buenaventura. Hay temas centrales que no son ni siquiera del Pacífico, sino de Colombia entera. El puerto de Buenaventura está perdiendo competitividad con el Ecuador, Perú y Panamá por falta del dragado, del dragado profundo. Si Colombia no le ofrece a Venezuela una salida al Pacífico, perdemos la oportunidad de desarrollar no solo el comercio exterior con el Asia, sino toda la media Colombia, que es la Orinoquía, que es un potencial agroindustrial enorme. Esa vía tiene que estar incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. Extrañamos que no haya en el plan claramente una estrategia contra el hambre, que es prioridad del señor presidente Petro. ¿Con qué mecanismo se va a comprar alimento a la cosecha campesina directa y distribuirla a los más vulnerables? Ese es un asunto que también debe quedar en el Plan de Desarrollo. A la reunión del Bloque Parlamentario del Pacífico fue convocado también el director de Planación Nacional, en el propósito de tomar atenta nota a las sugerencias de los congresistas. ¡Gracias!